La comunidad de este juego se puso rolling rolling en su momento, ¿verdad? A ver, el roll y alto de 8 puede ser... ¿No? Pues hostia, con el tema de los estandartes podría hacer bastante coño. ¿Qué juego era? Que una comunidad se inventó algo propio. A ver, vamos a caer, pues yo curaría una serie. Creo que se inventaron una invasión. ¿Qué juego era entonces de este estilo? No hay PvP. Y dale. Para inventarse una invasión, no hace falta PvP. Simplemente... Voy a mirar. Espérate. 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 No lo ves, doy o no. ¿Se puede sentir que no seahrena o no te han perdido? Llegué.-Llegué. De otros jugadores ¿Ves? Esperate Esperate Que no tengo puesto Te lo paso por Por el chat Sabía yo Que esto estaba pasando Para ro... Yo no he dicho Que esto esté pasando ahora Yo he dicho En Omaskai No es que la comunidad Claro, yo no he dicho Que pase ahora Sí, claro Ahí estaba la gracia Que eso se hacía con un bug Que eso ha desaparecido Hostia, tío, pues qué pena, porque me molaba el rollito este de decir, tío, a lo mejor vuelves y una base tuya abandonada se... Se ha perdido un montón de cosas allí. Me da cierta pena. No lo llamaría Trolear, ¿eh? Dentro de la invasión, dentro de... del rollito de investigar otros planetas, entra el propio... el propio hecho de... Hostia, ¿y si te encuentras algo? A mí me hubiese molado un montón que... que de repente un día venga y mi base esté infectada. Pues se ha reído mucho. Eso da mucha pena. La verdad, eso concretamente sí que me da mucha pena. Siento que debo en el yendo. No, si, pues... Pero no hayatuantes que han nacido. Cuéntanos. Número, muchas veces. ¿Como tienes que atrás de mi sensible? Justamente ahí estaba la gracia del tema del Roleplay. Que prácticamente puedes elegir... Espérate, espérate que la digamos. Ya quiero seguir. Es la gracia de las comunidades. Que puedes seguir el tema. Puedes seguir el rollo o no. Bien. Yo enями. hacen tinta. Me 위한 bebé Mechano. Cleo. ¿Anda? ¡De qué shareholders tenés! Ar Nichts. Clearly, ya están atraith el tema. operating por primera vez. ¡De qué weet no! Se puede cambiar el color del casco, espérate. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Vale, no tengo ni esto, esto mucho menos... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No ponosco las palabras... Es que como no me he dejado antes... O sea, ahora sí que... Ahora sí que me van a dar palabras... Ah, bueno. Ah, vale. Vale, más cosas de mejora... Tecnología... Y tecnología... A tu izquierda... Mira a tu... Ah, vale. Ah, vale. Aquí dices. Para andar aquí... Ok, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ahora voy. Ah, vale. Sí, pero ya lo he hecho. No, vale. No, no, no. No, no. No, no. El último vendedor. El del exortaje... Eh, de hecho era el primero, creo. O sea, la primera mejora la he hecho. Que me salió free. ¿No lo hiciste? Lo mejoro, pues. ¿La parte del tren? Vale, ¿qué hago aquí? ¡Ah, vale! Vale, coño, que pueda hacer esto. Pero lo que más me reta ahora es esto, ¿no? Porque es para mejorarte. Pongo el de la fila 2, el segundo al de izquierda. Perdón, el de la derecha, vale. Me he rayado, digo. Segunda fila, el de la izquierda, ¿dónde está eso? No puedo. Entonces... Segunda fila, derecha. ¿No? Elige la segunda... No puedo. Una fila. Una fila por la derecha. Es que no entiendo a qué te referes exactamente con esa. Uy, hostia. Me he salido sin querer. Pero... ¿Qué tiene de diferente mejorar esta que no mejorar esta? Por preguntar. A ver... A ver, tengo pasta. No, no me preocupes, ¿sabes? Son mil... Mil cosas de estas las que te quitan, pero... Ah, solo se puede hacer una mejora. Vale, y ahora si yo hago esto aquí, ¿qué pasa? Ahora... esta es la... Los otros serían las que no me dieran que ocurra en la grava. No se tiene que dar la masa... Están bien, la mano se va a caer. en este espado. ¡Aaaaaah! Vale, 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 vale. O sea, esto hay que ir manteniendo las cosas juntas. Vale, vale, joder. Dale la vuelta. Dale el lado. O sea, o sea, poner esto abajo y esto arriba. Así. Amigo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Esto por qué no hay un gran juego. ¿O no? Ah, bueno, esto no estaba ni instalado. No lo tenía ni instalado, pensaba que sí, ¿sabes? Vale, 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 o sea, las cosas que tengan que ver con el soporte vital, o sea, lo bueno es que tienen el mismo icono, ¿no? O sea, las cosas que tengan el mismo icono en este inventario de tecnología lo tengo que unir, entre comillas, ¿no?